Bueno, iban a hacer una raza sobre la cultura y demás especializada en el subterráneo, pero estoy viendo que el siguiente mapa tiene población escasa y uno de los casos que les quería poner era para llevarse mejor con las ciudades libres, así que lo que voy a hacer es sacar de... ordenar un poco la lista de... la lista de facciones que quería hacer para usar ahora la de los maletes que iba a dejar para el final y dejaré la de los subterráneos para el último mapa. Vale, entonces va a ser una facción personalizada de ratas que vendrá muy bien con los muertos. Queda bien. La reina, vamos. Eh, vale. No, espera, tengo anotado que quería hacer topitos. Ahí, topitos. Muy bien. Y ahí van con bastión... pero tengo que anotar todo. Resiliente. Resiliente. Este. Vale. Resiliente y el subterráneo. Correcto. Luego, la cultura base mística que tiene en batalla lo de la humanización de ojos estelares, pero sobre todo quiero probar lo de buscar los ecos estelares. A ver cuánto me puedo impulsar. Luego de rasgos les quiero poner... Ah, espera. Estoy haciendo mal. Este es el que quería dejar de último. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a empezar. Vale. Vale, vale, vale. Eran los barros. Ya decía ya como si no me quedan ratas para esto. Vale. Ahora ratas con pugil. Y tácticas abrumadoras. Eso es. Ahora ya me encaja más. Estos sí van a ser los bárbaros. Vamos a ir con bárbaros a eliminar a todos los muertos. Bien. Y luego de rasgos ponemos destructores elegidos. Y adictos al mana. Aunque creo que los árboles no tienen especialmente muchas unidades de aso. Pero bueno, la de apoyo como mínimo sí que la aprovecharé. Hmm. Ammonización y maldición al mana. Que era lo de robar vida cuando se levantan hechizos. Hmm. Igual se nos fue un poco la pinza metiendo adictos al mana a esta facción en mis planificaciones. Y siendo ratas, lo habitual es ir con multiplicadoras. Hmm. Y si no, alguno de los de naz... de los de... Hmm. Nada, voy a ir con los políticos. Que es lo típico de los ratos. Si lo otro no me encaja con un bárbaro. Esto no lo pensé bien en su vida. Bueno, da igual. Tomo inicial, tomo de la horda. Para sorpresa de nadie. Y... Lo que sí que se sabe un poco es que el líder va a ser otro dragón. Que creo que va a ser el último dragón que haga. Bueno, quería hacerme uno de materium. Pero... ese será para la expansión ya. Vale. Eh... dragón del caos. No sé. Sí. Color de piel... Sí. Está bien así. Bueno, esto lo voy a hacer... relativamente rápido, que no quiero pararme demasiado. Tienes, que me dejo todo. Está bien. Corpulento. un largo de alas, mis coches, un largo de cuello, no demasiado, un largo de cuerpo, el intermedio también, o incluso, si lo voy a hacer un poco más agarrado, la pastura del dragón, pues a esa, el largo de la cola un poquito más también, las piernas, así siempre, en la cabeza, que si que no comienza nada, ahora me sobra un poco el cuello, bueno, tamaño de la cabeza, si lo hago muy grande, bueno, tampoco encaja tan mal, ahí, muy bien, color rojo, sobre, venga, sobre verde, para que ya acabamos de llevar dragonas, con los tomos de los dragonas, y por tanto, llevarás, es que acabaré haciendo también demonios en todos, no estoy seguro, de si poner eso, o sea, una cosa más informal, y el color verde tampoco me acaba de convencer, ahora, ahora sí, once bad, en la raza, la montura no me convence, así, color, color de la jarra, esto, rojo, la piel me da igual, largo de piernas, vamos, la metida de un pie, vamos a poner la constitución, un poquito más, cae, ahora sí, dragón ancestral, leviotando al azufre, señor de los dragones, mira, leviotando al azufre me parece bien, y no le tenía pensado nombre, así que, de apellido, esto sí que lo tenía pensado, ¿no? bueno, está por aquí, tututututu, no le puse nombre, en función, oh, qué mal, va, algo así ¿no? 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 cuesta bien, la aburinada n Olympic me. ¿no? Hola a nosotros, ¿cómo? Tú es Coba y mi mi me c mi ser Shadrai, saving them from eternal torment in the darkness that lay between the realms. If anyone could track down the Shadrai wizards, it was Meandor. However, for reasons unknown or unfortunate, Meandor had elected to exile himself to Oldweald, the ancient homeworld of the elves, where he established a realm for himself. Since then, concerning reports had reached Magehaven. The shadow of death had washed over the vibrant forests, its cities haunted by lingering souls and roaming spirits, who are unable to finish their journeys to the Well of Creation. Many elves had since fled the realm, reporting that Meandor was responsible for its fall. He had vowed to restore his beloved lost elven court to its old glory. Dark magic followed him and his apparitions, as he turned the realm itself against anyone who dared enter his waking dream of the past. The Covenant saw no choice but to send a fearless godir to reclaim this eternal court from the renegade wizard of shadows. The Covenant and his death wheeze Haunted and in the the asteroid and turn he's living alone. He's dead, right? He's dead, but over almost there's all a life Bueno, parece que el mapa es pequeño, bueno, no tan pequeño, por lo que más que el minimapa Ahora no tenía información, se muestra escaso, ok. Y luego había un logro en este mapa, que era corte eterna, vale, y... Derrotamnand era una conquista normal, o sea, pasa que por encima sin otras historias. Vale, prole, interesante, la de invocar también va a ser, y vamos a empezar con... Imagino que el almacén. Aunque me va a tapar mucho. Nada, el almacén. Estaba pensando en hacer otro R, ya rápido. Ah, bueno, es un dron va conmigo, ya. Es un dron va conmigo, ya. No me lo dice. Pero muy seguramente esté pagando... Bueno, espera, lo podría dar... Aquí, ¿no? Vale, pero pone dos de dos. O sea que debe de haber... Debe de haber un modificador para poder llevar a Sundren sin penalización. Vale, nada, el explorador por el camino. Y Sundren... No se va a quedar hasta que tengamos tropas. Lo que sí voy a hacer es otra desgarradura de estas. Vale. Vale, de todas formas... Es que el dragón se os va a matar a todos, ya. Vale, de todas formas... Vale, vale. Vale, vale, vale. Total que vamos a incinerar este mundo, para purificarlo, tanta historia negromántica. Como no hay casi pueblos, vamos a usar la piedra para subir... En la estabilidad de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Vale, si me da conocimiento, genial, porque así compenso la principal debilidad de los bárbaros. Aún así, voy a limpiar primero esto. ¿Tú tienes alguna atapas de facto? Tienes. Y no te puedo darse que para eso, ¿no? A ver. ¿Y esa magia negra? O sea, si te desequipo el arco, apareces con esto de la nada. Y esto sí que no lo puedo desequipar. Bueno. Pero miras, un cacharro más para... El tesoro del drago. No es tan mal. Vale. Lo que así tendré que hacer es más Bennie. Sí, vale. Sí. Sí. Lo que sí tendré que hacer son las exploradoras, es una persona relativamente grande y no tengo. Bueno, ahora que estás aquí, cojas. Vaya escratos, no es nada. Igual me alimenté demasiado con lo de no poder hacer ciudades, pero bueno. Gracias por ver el video. Voy a tener problemas con el conocimiento, pero por otro lado quería ser malvado. Así que menos como. Esto se retiraron. Vale. Voy a seguir el tiempo hasta de venir. Tallo se reduce con granja, pues venga, granja. Vale. 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 Que poco gané, pero bueno son los primeros turnos y en teoría No deberían atacar todavía las infestaciones No deberían atacar todavía Un material mágico y unas ruedas No debería hacer ya solo por el hecho de que es lo que debería hacer Pero mandaré aquí a un explorador para pillar esta posición Sí que hay muchas ruinas, ciertamente Ahí mira que veo Más conocimiento para compensar Ah mira, si ya tengo nuestra obra aquí Perfecto Pues entonces a lo mejor sí que debería limpiar esta parte Que ya estoy ya ¡Suscríbete! 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 ¿Y este qué hace? Fortalecer Ah, pero fortalecer también cura Y da regeneración Vale, vale Ni tan malo. Golpe de escudo. Veo. Y este tiene la jamalina. Me da también cuerpo a cuerpo. Y a mayores que es escorridizo. Escorridizo y veloz. Vale, vale. Dormiría en esto. Yo lo debería hacer. Ok. Y esto cómo va a acabar. Creo que van a seguir siendo desgarradores principalmente. Vale. Grita astral. Puede ser programáticos. Igual debería pasar todo el subterráneo y simplemente centrarme en la superficie. Por rusear un poco. Pero bueno. Vamos a explorar por aquí también. Que se está. Ahí. Realmente este es el sitio interesante de hacerlo, bueno, bien, menos mantenimiento, todo correcto, y con ese, bueno, este es de nivel 2, no se va a notar, pero este sí, bueno, no es otra diferencia, la verdad, no sé por qué, pero nada. Vale, luego vuelve ahí, a montar el puesto, y tú mientras, ya te llamo para allá. Aquí no hay nada más que hacer, y este sube de nivel, vale. Tiene más un contra-attack. Pero ese también está muy bien. Venga, va, el del caos. Vale, y luego, el de gobernador antiguo 2, me requiere más cositas. Vamos a hacer los copitajos de magma. Sí, eso era divertido. No, 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 no! Voy a seguir pasando el subterráneo, casi no lo acabo hoy. Si, espera ahí, cual era el botón, no lo veo. Igual este de aquí me valdría también. Sí, sí que me lo haría. Vale, pues he puesto aquí. Por otro lado... Realmente si cojo uno de estos... Este debería darme el oro igual y luego puedo nexar a este. Nada, voy a pillar a este. Nada, pero está muy cerca. Está muy cerca. Voy a poder llegar ahí igualmente. Estoy perdiendo el tiempo para nada. Nada. Fuera, tiro a la derecha. O incluso por este camino de aquí. Porque la ciudad acabará llegando ahí tarde o temprano. saludo a la derecha. ¡Vamos! Queremos seguir bajando al sur, entonces. Por otro lado también quiero hacer esto. Todo se va a pila, plantera, felicidad y esto requiere un guardabosques que no tengo, vamos a hacer un guardabosques aquí. Y ese guardabosques nos permite hacer después esto y luego vamos a hacer ya los cimientos de la torre. Vale, ya se. Ah mira, el otro es justo por lo contrario. Tres, el otro. Two, tres, el otro. Ah mira, tres. Tres, el otro. Tres, un nef 말고 del otro. Tres, chile. esto va a acabar mal clarísimamente vamos a ir falsificando porque está claro que va a haber problemas me dijo que aquí está su capital y aquí está la capital de Meandor vale pues cambio de planes entonces vamos primero aquí y luego voy al sur y luego a la derecha a la derecha y luego a la derecha y luego a la derecha mira auto explorar vamos a agilizarlo todo y fuera vamos a ir comiendo y luego a la derecha Vale, todavía no puedo llegar aquí abajo, así que ahora sí voy a pillarme al menos uno de estos, para agilizar mi investigación, porque está yendo terriblemente al ente. Ah, si no me van a dar llegado, creo. Voy a dejar esto preparado por si acaso. No, tengo poco maná, de momento lo voy a amasar. Estoy pensando que lo que tenía que pillar junto a destructores elegidos era la que me quedaba más imperium por ser más malvado. Ahí elegí más, para hacer la raza. No sé, bueno, ahora ya está. De todas formas encaja bien con lo de hace rato. Suena muy bien, la verdad. Este, este y otro más. Y compré todo su partida. Este... Este, este... ... Gracias por ver el video. Vale, perfecto, porque no nos quería cargar. Y ahora por fin me puedo pillar el tomo de la evolución. Vamos a ir con el Dragon Tradicional del Toro. Take the lowly slither hatchling, whose pathetic form can barely survive even the kindest environment. Yet, when thrown into the threat... Yo también lo haré cuando tenga dinero. ¿Qué viene siendo ahora? Vale... Eso nada que no me afecta... No sé más... Dios mío lo sé... Esto sigue sin llegar ahí abajo... Y ahora que os tengo ya unas cuantas... Les daré otra cantora... ¿Puedo...? No... Es que estoy dentro de una rienda... Vale, vale... Voy a pillar la cantora... Voy a pillar más dos por el río... Voy a pillar más dos por el río... Y ahora voy a pillar más... Y ahora voy a pillar más... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.